En las rías gallegas se recogen unas 250.000 toneladas de mejillón al año, lo que supone el 95% de la producción española y el 50% de la europea. Las rías son una de las regiones costeras más productivas del planeta. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es su secreto? El afloramiento de aguas profundas, ricas en nutrientes, son la clave para el desarrollo del fitoplancton. Pequeñas algas microscópicas que constituyen la base de la cadena trófica de las rías. El plancton es una palabra de origen griego que quiere decir errante y hace referencia a que es un conjunto de organismos en el mar que no tienen movimiento propio como para vencer la fuerza de las olas, van a donde los lleva el agua. El fitoplancton o la parte vegetal del plancton sería el equivalente en el medio terrestre a los pastos. O sea, es el primer eslabón de la cadena trófica. ¿Por qué? Porque a base de luz solar y nutrientes producen materia viva, materia orgánica. El fitoplancton se convierte así en el principal protagonista de la productividad de las rías gallegas, siendo la base de la alimentación de crustáceos y moluscos como el mejillón. Las células de fitoplancton son organismos relativamente sencillos que lo único que necesitan principalmente es luz y nutrientes. Y esos dos factores en la columna de agua están determinados en gran medida por el grato de agitación que tiene la columna de agua. Cuando el agua está muy mezclada, los nutrientes ascienden desde las capas profundas a las capas superficiales, sirviendo de alimento al fitoplancton. Pero al mismo tiempo, este es transportado hacia las capas profundas en las que hay menos luz. Por el contrario, cuando hay poca mezcla, el fitoplancton pasa mucho tiempo en las capas superficiales con abundante luz, pero con pocos nutrientes. El correcto equilibrio entre nutrientes y luz son la clave para el crecimiento del fitoplancton y su acumulación en forma de proliferaciones. Aunque a veces, este aliado microscópico puede convertirse en un enemigo. El fitoplancton es importantísimo. Sin fitoplancton no habría vida en la columna de agua. Pero, ¿qué pasa? Que de los miles de especies que hay, desgraciadamente, poco más de un ciento de ellas producen potentes toxinas o venenos. Entonces, cuando los bivalvos filtran esas especies nocivas, acumulan esas toxinas en su cuerpo. Y se convierten en no aptos para el consumo. Por eso, en Galicia, con el fitoplancton nos vamos a centrar en dos géneros. El género dinofisis, productor de toxinas diarreicas. Y el género pseudonischia, productor de toxinas amnésicas. Porque son los dos géneros que más quebraderos de cabeza dan al sector marisquero aquí en Galicia. Remedios es un proyecto multidisciplinar que, por primera vez, estudiará el papel de la mezcla en el crecimiento del fitoplancton en las rías gallegas, prestando especial atención a las especies tóxicas. Una vez a la semana, a lo largo de un año, saldremos a la ría para recoger muestras. Y en esas salidas lo que hacemos es coger una serie de variables físicas, químicas y biológicas que nos permitan entender las proliferaciones de fitoplancton. Estos datos se combinarán con modelos matemáticos que nos ayudarán a entender y predecir la formación de estas proliferaciones. Un modelo matemático es un programa de ordenador al que se le pueden meter ecuaciones de la física y las resuelve numéricamente. Sería una simplificación de la realidad en la que vamos a representar diferentes variables con ecuaciones que van a ser resolvidas computacionalmente. Entender los procesos que intervienen en la formación de las proliferaciones de fitoplancton nos ayudará a mejorar nuestra capacidad de predicción de eventos tóxicos. La alerta temprana de estos episodios contribuirá a una mejor gestión y reducción del impacto socioeconómico que provocan en la región. A proteger una industria tan arraigada y de la que dependen tantas familias en Galicia. A proteger una industria tan arraigada y de la que dependen tantas familias en Galicia.